Hola como están todos, espero que estén muy pero muy bien, bienvenidos a su Alcadies de siempre y es que hoy tenemos algunas novedades interesantes, estaremos hablando del contenido y cambios que se nos vienen en la próxima gran actualización, como saben todavía no se conoce la fecha exacta de su salida, se tenía planeado que salga esta semana, pero para las últimas publicaciones tal parece que esta se nos vendría la próxima y ya se los voy a explicar el porqué, tendremos puntos dobles de experiencia al igual que en armas incluso en el pase de batalla, esto estaría habilitándose en esta misma semana, así que deben aprovecharlo, nuevos detalles del paseo que vienen teniendo los zombies en Verdanks, tenemos datos de cuáles serían las próximas ubicaciones, alrededor de 5 puntos nuevos en donde se estarían trasladando y ya lo vamos a ver, de todo esto y mucho más lo vamos a estar hablando dentro de un momento, no sin antes decirte que si eres nuevo por aquí puedes suscribirte al canal si quieres estar enterado de todas las novedades acerca de Warzone, también puedes seguirme en mis redes sociales al igual que unirte a mi servidor de Discord para que tus jugadas aparezcan al inicio de mis videos, como siempre pues todos los enlaces les dejo en la descripción, así que dicho esto, comenzamos Muy bien, empecemos recordando lo siguiente y es que hace unos días Treyarch confirmó que en la próxima actualización se vendrán nuevos cambios en armas, se viene un nuevo balance, pero ojo que esto únicamente afectaría a Cold War, más no a Warzone, todavía se espera en ver si es que más adelante tendremos cambios en las distintas armas que afecten específicamente a lo que es Warzone, pero de momento no es así, Treyarch al igual que Raven Software han comentado que en las próximas actualizaciones el objetivo de ellos es traernos armas que estén bien balanceadas, que no tengamos que elegir siempre las mismas dos o tres armas y el resto dejarlas a un lado, Y creo que la tendencia es esa, que tras cada temporada o actualización siempre aparece un nuevo meta y luego pues todo el mundo empieza a usar, y eso es justamente lo que no quieren que pase, sin embargo creo que más allá de que ese sea su objetivo, el de tener bastantes armas y que la gente use varias y no las mismas de siempre, creo que esto la verdad es que no sucederá, cuando llegue esta próxima actualización de contenido seguramente vamos a encontrarnos con algunas sorpresas y ya se verá cuál es el próximo meta, de todas maneras pues digo que no está mal que piensen en seguir trabajando para obtener un buen balance de armas, que eso es algo importante, ahora bien vamos con la nueva ballesta, recuerden que esto estuvo ya disponible en Cold War, mucha gente lo desbloqueó, otras personas ya estaban haciendo las misiones, pero después lo quitaron, ahora cuando entonces estará disponible, y es que al parecer esta ballesta R1, así es como lo ponen en el juego, estaría habilitado este jueves 25 de marzo, por lo que ya se podrá pues ahora sí terminar los desafíos y desbloquear esta ballesta, la verdad es que no sé si se hayan acumulado las misiones para aquellos que ya lo estaban haciendo antes, pero si no pues tendrán que volver a hacerlo, ahora si no quieres esperar hasta este día jueves, resulta que desde el día de mañana ya estaría siendo habilitado en la tienda un pack llamado Arcaico, y desde luego pues si lo compras te estarán dando, y de una vez ya lo tienes desbloqueado, un día antes de que salga, y la verdad es que es curioso ver que hayan puesto de esta manera, pero bueno así es como está la situación dentro del juego, entonces si conocemos ya la fecha pues uno supone que justamente este 25 que es jueves, sería el día en que estaría saliendo ya la nueva actualización de mitad de temporada, pero parece que esto no será así, ya que si nos fijamos en la última publicación nos pone lo siguiente, la semana que viene nuevos misterios del hétero oscuro te esperan, y que quiere decir esto, bueno decirles que a lo largo de estos días han estado publicando algunos teasers sobre la llegada de un nuevo mapa a este modo Outbreak, así que el mapa en cuestión se trataría de sanatorio, que se une pues a este nuevo modo, pero como digo tras la última publicación esto estaría llegando la próxima semana, y aquí es donde entra el dilema, y es que no se sabe si la actualización de mitad de temporada sale este jueves 25 de marzo, o se traslada a la próxima semana que podría ser un martes 30 o un jueves 1 de abril, entonces eso todavía se desconoce, así que habrá que estar atentos a la información que quieran entregarnos en estos días, para ver si es que se confirma que lo acaban de trasladar para la próxima semana, o si bien si tenemos suerte pues ya esto estaría habilitado, o la actualización de mitad de temporada llegaría justamente en esta semana, esperemos que esto sea así, si no pues habrá que seguir esperando unos días más. Ahora pasemos a ver algunos detalles interesantes sobre lo que está pasando ahora mismo en Warzone, con todo este tema del nuevo mapa, y es que resulta que si nos vamos a una de las ubicaciones en las que se necesita de un código para entrar, curiosamente pues ya no se necesita, ya no es necesario, la ubicación es esta, y cuando entramos nos damos cuenta que hay un mapa, que esto digamos que no es nuevo, o sea a lo mejor alguien no sabía de esto, decirles que siempre estuvo aquí, no se sabía el lugar porque en su momento se tuvo que encontrar el código para ingresar, pero el punto es que al parecer como si esto fuera un pequeño teaser, este mapa explota, y como se pueden dar cuenta, es como que ya nos estuvieran anticipando de algo, y esta animación si que es nueva, el detalle de esto es que sale de forma aleatoria, no hay un tiempo exacto, unos dicen que sale al inicio de la partida, otros al final, en diferentes modos de juego, entonces si alguien quiere intentarlo, adelante, pero que sepan que esto no va a salir a la primera, hay gente que se ha creado aquí por media hora, 20 minutos, y no ha salido absolutamente nada, ahora claro, si llegas a tener suerte, probablemente te llegue a salir esto, cuando inicie la partida, apenas estés cayendo, te vas directamente a este lugar, y si es que hay suerte, lo verás así de esta manera, pero bueno, la verdad es que es un dato curioso que esto esté pasando, y ya que estamos hablando de todo esto del nuevo mapa, del evento, lo que está por suceder, el tema de los zombies, que hasta este punto es algo que se ha vuelto, digamos que muy simple, sabemos que se están trasladando de un lugar a otro, no es invasión, claro está, y lo que no se conocía, era cuáles serían las próximas ubicaciones, en donde seguramente, pues se estarían trasladando, todavía esto no se sabe, y es que en un video anterior, les decía que es muy probable, que el próximo lugar, o uno de los lugares, sea el estadio, y resulta que, ya se han encontrado en los archivos del juego, cuáles serían estas nuevas ubicaciones, y los nombres serían los siguientes, tenemos el banco, que seguramente será el que queda en el centro de Verdans, la presa, la estación de televisión, Superstore, y el estadio, el orden, no se sabe todavía de momento, pero estos serían los cinco próximos lugares, en los que aparentemente, pues los zombies se estarían trasladando, ahora, no se sabe si es que van a seguir, con ese método, de que se van de un lugar a otro, o con el pasar de los días, a medida que vayan avanzando, finalmente, ahora si ya vemos una invasión como tal, porque ya saben que esto, poco a poco, pues nos estaríamos acercando, a lo que es, el gran evento, o el nuevo mapa, que estaría saliendo, para la temporada 3, de todas maneras, les dejo con estos datos, les dejo con estas ubicaciones, para que sepan, que es lo que va a pasar próximamente, y precisamente, ya que estamos hablando de este tema, acaban de salir ya hoy, publicaciones, en los cuales, todo indica, que la próxima ubicación, de este jueves, sería el banco, que lo encontramos en el centro de Verdans, así que digamos que, ahora mismo, conociendo que ya sabemos, una de las ubicaciones, tan solo nos quedan cuatro más, entonces, estas cuatro ubicaciones, que restan, lo estarían prolongando, por el tiempo que falta, de cara a lo que sería, la temporada 3, imagino, que la última, será algo, en el cual, esperemos que ya sea, una invasión, porque si lo siguen haciendo, de esta manera, pues yo, no sé, al final, vamos a terminar con algo simple, algo que es, un tanto aburrido, que simplemente, se trasladen de un lugar a otro, y no tengamos algo más, algo diferente, así que, ahí les dejo la próxima ubicación, evidentemente, como pueden darse cuenta, sería el banco, y ahora, solo nos faltaría, cuatro ubicaciones más, que los nombres, por supuesto, ya lo saben, y para finalizar, les quiero comentar aquí, algunos datos sueltos, y es el tema, por ejemplo, de este skin, para la Creek, que la verdad, está impresionante, esto, pues definitivamente, mucha gente se ha comprado, pero resulta que hay ciertos errores, en la parte del cañón, ya lo están corrigiendo, y seguramente saldrá, en la próxima actualización, todavía no hay fecha exacta, no se sabe, si es que lo van a meter, a través de un Hotfix, y seguramente, si no ha salido, hasta que suba este video, pues en las próximas horas, o en los próximos días, puntos dobles de experiencia, a nivel general, en armas, y también, en el pase de batalla, así que, que mejor que aprovechar, durante este fin de semana, esto inicia el 26, y termina, el 29 de marzo, el día lunes, al mediodía, en horario latinoamericano, así que aprovechar, mientras puedan, ya saben, puntos dobles, en tres cosas, pase de batalla, experiencia general, y a nivel de armas, ahora, para aquellos que juegan, en Playstation, pues tienen el acceso, un día antes, esto como beneficio, y ya saben, que tienen un contrato exclusivo, con la gente de Sony, así que, para aquellos que están, en la consola de Playstation, pues esto empezarían, el día jueves 25, y para el resto, el viernes 26, y todo el fin de semana, hasta el 29, así que bueno, esto es todo, en cuanto a lo que es información, por supuesto, estaré atento a ver, que sacan como noticia, como datos, acerca de la próxima, gran actualización, de mitad de temporada, esa actualización, que dicen recargada, vamos a ver, que es lo que nos traen, de novedades, y por supuesto, ya saben, que lo estaré subiendo aquí, al canal, así como siempre, pues no se olviden, de reventar ese like, y por mi parte, nos vemos en la próxima, con más, chao chao.